Muchas gracias por que sigan la señal de Canal 7. Nosotros estamos en esta cobertura especial, en el marco del primer informe del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, y con todo el gusto de recibir a la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Maestra Estela Reaga Márquez. Qué bueno que se tomen los minutos para compartir con el auditorio de Canal 7. Muchas gracias, Paulina. Gracias por invitarme, darle la atención y poder tener la oportunidad de saludar a todo tu público. Estamos a tu orden. Y es que desde el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se han llevado diferentes acciones y que la gente hasta pregunta, ¿cómo puedo acceder a los distintos esquemas de apoyo que ya se retira esta parte de priorizar únicamente el asistencialismo si no hay más? ¿Se transformó el DIF en este año de la Administración Capital? Bueno, ¿cómo pueden acceder? La verdad que el acceso está en Chicotenca, en el 60, todas las personas que llegan ahí son atendidas, son recibidas y vamos viendo su prioridad y las canalizamos a cualquier coordinación de la que se requiera. Somos más requeridos en temas de salud, en apoyos técnicos, en apoyos para las personas con discapacidad e inclusión, pero el DIF está abierto a todas las puertas para todos y dependiendo la necesidad es como hacemos la canalización. Hemos estado trabajando mucho ahorita en los temas de lentes, nuestra campaña de lentes graduados gratuitos para las personas más vulnerables, eso sí lo quiero enfatizar, todas nuestras campañas las estamos dirigiendo a las personas con más vulnerabilidad, porque hay muchas personas que tal vez lo necesitan, pero que tal vez pueden acceder a ello. Entonces nosotros nos estamos enfocando realmente a las personas que no tienen la posibilidad de adquirir lentes, aparatos auditivos, las hemodiálisis y bueno, en eso estamos trabajando constantemente día a día y con nuestros adultos mayores que no los dejamos, tuvimos un mes completo para ellos, estuvieron felices y encantados y bueno, seguimos trabajando para ellos y para toda la población vulnerable. En el caso de hemodiálisis, porque sabemos lo difícil que es costear el tratamiento, entonces hubo personas que tienen esta vinculación con ustedes y que ya quedó algo garantizado para este 2022, o sea, poder acceder a su tratamiento y despreocuparse un momentito de eso, que de manera continua, pues es algo ya difícil de sobrellevar. Fíjate que sí, para nosotros era algo muy importante que teníamos que hacer ya, porque pues es algo muy grave, muy delicado, cuestión que si no se hace, las personas pueden morir o fallecer, fallecer y nos tenían muy preocupados. Estamos tratando de alcanzar a darles la mayor cobertura, empezamos con una diálisis, hay personas que requieren hasta 8 diálisis a la semana de tan afectados que ya están, entonces estamos tratando de darles máximo 3 al mes, lo que podamos tratar, estamos tratando de estirar muchísimo para poderles las que más se puedan requerir en ciertas personas, hay otras que solamente requieren una y con nuestra, pero las personas que tienen mayor problema es con las que estamos trabajando mucho y tratando de apoyarlas más. Y bueno, entonces no olvidar ustedes el vínculo que pueden tener con el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, que es encabezado por la maestra Estela Arriaga Márquez, también un mensaje que quiera dar a la ciudadanía, para los dos años que vienen de administración y cómo se seguirá fortaleciendo el DIF y que ya incluso ha tenido, ha sido sede de reuniones nacionales y con decisiones en temas que son clave para todo el país. Así es, así fue con nuestra reunión nacional de DIF municipales, donde tuvimos el tema de niños, niños y adolescentes y donde seguimos trabajando constantemente para mejorar nuestros propios sistemas municipales y retomar acciones de otros DIF y poderlas replicar en nosotros. Queremos trabajar, como lo comentó el alcalde, el sistema municipal no tiene un programa de salud hacia la población, es interno. Entonces nosotros tenemos un programa muy ambicioso, muy grande, donde vamos a poder llegar a las personas que más lo requieran y esa es una premisa que te quiero dar, estamos por arrancarlo, los invitamos para que estén presentes con nosotros porque vamos a tratar de llegar a la más población necesitada en temas de salud, de general, dental, nutrición, psicología, pero además vamos a estar apoyando con ayudas técnicas necesarias. Y vamos a darle seguimiento a todas las acciones emprendidas desde el DIF en la capital potosina. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti, Paulina, por darme este espacio siempre. Gracias. Y las puertas se mantienen abiertas en el marco del primer informe de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital, manténgase en la señal de Canal 7.